La Delegación de Atletas con Discapacidad que participó en los recientes Juegos Deportivos Nacionales de Atletismo obtuvo 12 medallas y la clasificación de 3 atletas a competencias internacionales. Corrí en 100 metros, quedé en tercer lugar. Ahorita en el encuentro de saltar gané primer lugar. Sí, me tengo que ir para Panamá. Sí, hay que prepararnos más para seguir corriendo. A mí me entrenó la señor Lili, allá en Tagüez, donde nosotros vivimos en la playa, nos íbamos a correr. Me apoyaron con mis tenis, sí, le doy gracias al que me compró mis tenis. Bueno, yo participé en 200 metros y en lanzamiento de bala y en 400 metros y quedé en segundo lugar, en de 400 metros. Bueno, yo estuve entrenando cinco meses con el profe que está allá. Fue muy duro y cansado los entrenamientos que tardaban tres horas todos los días y bueno, eso fue todo. Hay algunos niños que traen primero, segundo, tercer lugar, otros lograron solo el segundo lugar. Y así, es variado, pero más o menos traemos como unas 12 medallas de oro. Más o menos, ahorita se me escapa, pero sí son más de 35 medallas que traemos. Entre 30 y 35 medallas, entre plata, oro y bronce. Pero el trabajo en sí fue el trabajo de tres personas, contando con el apoyo definitivamente de algunas autoridades educativas y autoridades municipales, que como pudieron ustedes escuchar, pues Dijef no nos dio transporte. Es en la tercera semana de noviembre. No tengo bien la fecha ahorita, es que se van a realizar estos Juegos Centroamericanos. En el mes de octubre, del 23 al 27, creo que va a haber un campamento otra vez en el IRTRA, en el cual ya asisten todos los niños que salieron clasificados a nivel nacional para conformar ya la delegación que viajará a Panamá.